Hola, ¿cómo está Público Televidente? Nos encontramos aquí en Mesa Ibera de Construcciones y Proyectos. La empresa se encuentra localizada en el centro de la ciudad de Manta, más o menos por la calle 13. En esta empresa vamos a proceder a hacer la entrevista a las siguientes personas que forman parte de esta empresa. ¿Listos para conocer cómo se labora y cuáles son sus instalaciones? ¡Vamos! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Vamos! 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 Tengo a cargo de todo a cargo la dirección e gestión de los proyectos, nuevos proyectos y su ejecución netamente. ¿Cómo ha sido su evolución empresarial y que aspira? Bueno, nuestra evolución empresarial como Mesevera Construcciones se ha ido dinamizando con el pasar de los años de acuerdo a cada logro, cada meta que nos hemos propuesto se ha ido desarrollando esto nunca nosotros como profesionales nos posicionamos muy rápidamente este es un proceso que hay que írselo ganando hay que írselo día a día formando para llegar a posicionarse peor dentro de este mundo competitivo que tenemos hoy en día y es lo que nos hace merecedores de una evolución en este proceso ¿Qué le motivó a usted a seguir la carrera de arquitectura? Bueno, yo creo que algo muy importante que encontramos todos cuando decidimos tomar una línea encaminada hacia la vida profesional nos inspiramos siempre de personas o alguien que sea un ejemplo Bueno, yo en realidad tuve la oportunidad de tener un tío que está en esta profesión y eso me motivó, pero en realidad creo que es una de las profesiones donde uno crea, plasma y llega a visualizar lo que uno ha concebido es esa satisfacción lo que hace también tener ese espíritu de haber escogido esta profesión yo creo que es una magnífica profesión sin dejar a un lado las demás profesiones pero lo bueno de aquí es que todo lo que creas lo puedes ver efectivamente plasma ¿Cómo comenzó la empresa? Bueno, como toda empresa empezamos siendo un grupo muy minúsculo en este caso justo con mi esposa que es también arquitecta de profesión nos motivamos a a emprender una oficina técnica como era de esperarse de un nivel mínimo, básico imprimiendo planos, haciendo proyectos trabajando para otros profesionales prestando servicios pero en ese pasar del día a día en ese logro de la experiencia y generando confianza en cada uno de nuestros clientes, amigos fuimos marcando y posicionando en un sitial importante a nuestra empresa fuimos desarrollando proyectos arriesgando en proyectos porque eso es lo importante de esta profesión es arriesgar jamás decir no porque siempre creo que debemos estar preparados y si no en el camino irnos preparando pero lo importante es no poner una palabra como no para crear nuestros propios obstáculos ¿Cuáles han sido sus logros más significativos? Bueno, yo creo que el logro más significativo es hasta ahora es el sitial donde nos encontramos estamos en un momento muy importante de nuestra de nuestra profesión en el sentido de que tenemos algo muy importante tenemos confianza tenemos esa aceptación de parte de muchos inversionistas que están realizando negocios acá en la ciudad de Manta principalmente nos hemos dedicado al tema de urbanizaciones que es algo importante que se está desarrollando en nuestra ciudad eso yo creo que es es un logro para nosotros claro que ha venido desde hacer una vivienda dos viviendas un edificio otra cosa pero es el sitial donde nos encontramos dado por todas estas experiencias dado por todos estos cumplimientos y satisfacción de los clientes que hemos tenido ¿cómo surgió la idea de crear la constructora Mesa Ibera? bueno al inicio como les comenté junto con la arquitecta Gisela Vera quien es mi esposa emprendimos el negocio como dos profesionales pero en este trayecto en este transitar de nuestra profesión decidimos que teníamos que ir un poco más allá ir estructurando una empresa como un hombre en la ciudad irla posicionando y para ello tuvimos que ir creciendo como tal e ir involucrando a profesionales de de reconocimiento algunos que se están formando incluso pero esa parte profesional ese profesional que le estamos dando en conjunto con las demás personas involucradas en nuestra empresa es lo que está haciendo que mejore el sitial de la misma ¿Cuál ha sido la situación más difícil que ha tenido la empresa y cómo lo solucionó? Bueno la situación más difícil que nos ha acontecido es lo que siempre nos impacta nosotros como profesionales en el área de la construcción es el tema de las recesiones económicas que no solo se dan a nivel de nuestro país sino también nos afecta lo que ocurre a niveles internacionales estas recesiones han producido que los inversionistas o las personas de nuestros medios los clientes dejen de invertir dejen de crear estos estos bienes entonces eso nos nos merma la posibilidad de seguir trabajando y avanzando nos resta nos baja el nivel de construcción entonces eso siempre ha sido este un problema que nos afecta a nuestra área pero bueno hemos tratado de salir adelante con el apoyo de los proveedores con el apoyo del equipo técnico con el apoyo principal de todos los trabajadores también que nos han ayudado de alguna manera a entender a veces de que tenemos que estar siempre en los momentos buenos los momentos malos porque de eso hay en todos los niveles las profesiones y las actividades que uno desarrolla que aconseja usted a los jóvenes emprendedores de hoy en día bueno le aconsejo en base a las experiencias de lo que hemos pasado siempre tener mente positiva siempre tener un enfoque hacia donde queremos ir y nunca perderlo por más circunstancias que que pasen por más adversidad que sea siempre estará al final esa luz para llegar a esa meta o sea nunca hay que decaer nunca hay que desistir siempre firme en nuestras convicciones mientras mantengamos aquello ustedes podrán lograr todo lo que se se proponga siempre teniendo esa convicción ¿Qué consejo le da usted a los jóvenes emprendedores de hoy en día? un gran consejo que he recibido es que siempre uno debe prepararse para las nuevas tendencias las nuevas tecnologías no solamente quedarnos con el conocimiento que nos den en el aula de clase en este caso ustedes en el colegio deben investigar un poco más así mismo cuando estén en la universidad no solamente con lo que el profesor llega a dictar debemos siempre buscar por nuestros propios medios un respaldo y siempre ver un problema y nosotros darle una solución eso es un consejo prepararse siempre ese es un consejo de mi parte gracias a ustedes listo muchas gracias a continuación daremos a conocer algunas obras realizadas por la empresa constructora Mesa Ibera dentro del país Mesa Ibera Mesa II ¡Gracias! 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 ¡Gracias!